Es una etapa en tu carrera ahorita que, como decía, lo que estábamos platicando, han pasado años, vivencias, y el tenerte aquí, pues quiero saber qué ha sido, cuáles han sido esas experiencias y cómo lo has vivido a través de las letras de tus canciones. Ha sido un camino largo, que he recorrido con zapatos viejos y con tacones. Ha sido una época con muchos sentimientos, muchas vivencias, y recibir el reconocimiento ahorita de VMI para mí es algo mágico. Nunca me imaginé que iba a recibir un reconocimiento como compositora tan importante. Entonces, estarme realizando como intérprete y al mismo tiempo recibir este reconocimiento como compositora para mí es algo mágico, algo súper especial, súper lindo. Y en el evento yo quiero hablar de todo eso, de todo lo que significa para mí componer. Gracias a mis fans, porque ellos que han estado cantando estas canciones en todos los karaokes, en los coches, en las fiestas, en los camiones, en todos lados, son los que han hecho que las canciones llamen la atención para que gente tan importante, como la gente de VMI, se fijen. Cuando estoy en un concierto y la gente se conecta con las canciones, por eso tengo esa relación tan fuerte con el público, donde nos identificamos. Porque esas canciones salieron de mi alma, de mi corazón. Son cosas en las que yo creo, cosas que yo siento, cosas que conforman mi manera de ser. Y entonces una persona que se identifica con esa canción, que esa canción le llega, se está identificando conmigo como ser humano, como amigo, como madre, como hijo, como parte de una sociedad. Todo mundo cree conocer al intérprete, pero nunca saben muchas veces que también eres la autora de estas canciones. ¿Cómo es ese proceso en la mente de Gloria cuando va a componer una canción? No es algo planificado. En muchas ocasiones me ha tocado incluso componer canciones en medio de un sueño. Y me despierta la canción, me tengo que levantar. Por ejemplo, hay una canción que se llama Psicofonía, y que habla precisamente de un fantasma que se enamora de una muchacha que es rebelde, que es una loca perdida. Entonces, nadie cree en el amor entre ellos dos. Es una metáfora de que las mujeres son más alocadas, y los muchachos a veces son más efímeros. Los compositores, los otros granitos de arena de esa playa, las otras estrellas de este universo, llegan con canciones con las que sienten que yo me voy a identificar por lo que ya han escuchado que yo hago, que yo escribo, que yo digo. Entonces, no, imagínate cuando nos juntamos en un concierto y nos convertimos en el universo. Y ahí se siente toda esa fuerza divina. ¿Quién ha sido para ti un compositor o una compositora que te ha inspirado, que te ha movido cuando escuchas alguna de sus letras? Una influencia muy grande que yo tengo es de la música clásica. Tú ves que yo algunas de mis canciones las hago incluso como en movimientos. Entonces entra un movimiento que dice, Ah, yo soy Julieta, ah. Sí, sí, sí. Y hago esas cosas, yo creo que por la influencia de la música clásica, cuando yo era niña y tomaba clases de ballet en una academia que tenía mi mamá, en la que ella era la maestra. Entonces era la música que yo escuchaba. Después tuve la fortuna de escuchar música de Serrat. Dentro de mis canciones favoritas está una que se llama De Cartón Piedra. Entonces como que me influencio tanto que me encantan hacer canciones que son a veces historias. También una de las influencias más grandes que tengo en mi manera de componer es la sociedad, la política, las injusticias. Empecé protestando por ir a la escuela. Entonces esas cosas me influenciaron. Y dentro de mis compositores, a mí me hubiera encantado componer canciones que compuso Manuel Alejandro. Me hubiera encantado. Habían unas que yo decía, Ay, Roberto Carlos, un Alejandro Sanz. Y te digo, no me quiero quedar cortita, así de tanta gente tan talentosa, con música tan hermosa. De las mujeres, bueno, pues ahí está una Ana Gabriel, que la quiero mucho, que es amiga muy querida mía. Pero sí, hay compositores y compositores que han influenciado y que me han maravillado. De nuevas generaciones también, que tal vez no son tan famosos. Y que mis respetos. Le agradezco mucho a gente como América Jiménez, Marcela de la Garza, Claudia Brandt también. Muchas mujeres compositores. Me encanta. Te has vuelto una voz muy importante, ¿no? Para nosotras, las mujeres, para diferentes generaciones. ¿Qué sientes tú como compositora cuando logras transmitir eso a través de una canción tuya? Te voy a contar, yo creo que la satisfacción más grande como compositora que he tenido en mi vida. Así, en mi vida. Porque más que un reconocimiento, y no que no agradezca este reconocimiento. No, 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 definitivamente. Hace muchos años se me acercó una muchacha, traía un bebé en sus brazos, y me dice, estaban varios fans, y yo no sé cómo los callo a todos, pero me dice, yo quiero que sepas que este bebito está aquí, en mis brazos, en mis brazos gracias a ti. Me dice, porque justo cuando yo estaba dudando entre tenerlo o no tenerlo, porque tenía miedo de la sociedad, de la crítica, de no tener trabajo, de no poder con algo tan... Dice, justo estaba en esa situación cuando escuché me siento tan sola. Guau, o sea, cuando me dijo eso la chava, me emocionó mucho, mucho, y es una canción que siempre me inspira. Yo creo que esa es una de las cosas más lindas, que en otra ocasión iba en un avión, y una señora de repente me dijo, Gloria Trevi, y yo, sí, me dice, tú no sabes cómo me ayudaste durante mi divorcio. Y yo, así de, me dice, tu canción de todos me miran, fue la que me hizo tomar la decisión, y luego la que me hizo seguir adelante, y la que hoy me hace sentir que hice lo correcto. Guau, o sea. A mí me gustaría, si nos podrías decir un poquito para ti, ¿qué piensas de nosotros cuando piensas en VMI? Lo que me gusta mucho de VMI es que hablando yo un poquito de lo universal, aquí hay mucha gente latina, hay mucha gente de Estados Unidos, hay mucha gente, o sea, es poder fusionar más culturas a través de la música, y por ejemplo, yo, yo compongo, cuando compongo yo solita, yo compongo acapella, y hago unas cosas rarísimas, porque de repente hago dos tiempos, y hago, hago mis loqueras esas de, de, música clásica, ¿no? Este, aunque suena rock, pero, aunque suena de super pop, pero, con esos juegos que, que hago así, especiales. Pero, me encanta, y te lo digo de todo corazón, poderme juntar con alguien, para crear algo especial para el público. Tengo la oportunidad de trabajar en diferentes estilos, o sea, el, el que una gente toque una guitarra, y me dé un acorde, me lleva a una melodía, por la que tal vez no me hubiera ido yo de una forma natural, este, y eso me, me, me encanta. ¿Cuál sería, así, este, algo que tú llegaras a pasar, ay, si yo compusiera con, no sé quién, algo así que fuera así, loco, descabellado? Guau, es que hay tanta gente que, que yo realmente, admiro, así, que, me gustaría mucho, por ejemplo, me gustaría mucho componer algo con, con Pink. Ese sería, girl power. Exacto, algo super power, para volar. Este, por ejemplo, con Armando Ávila, que es mi productor, y que siempre estamos trabajando, y haciendo canciones, siempre estamos soñando, con hacer, este, con hacer una canción, y nunca nos ha dado el tiempo, pero a ver si lo, a Nashville. con Stephen Taylor, claro. Exacto. Este, esa también sería, imagínate así de, guau, así muy, este, con un, John Manuel Serrat, aunque, no, no, ya no digo componer con él, me gustaría oírlo cuando componer. ¿Dónde se ve Gloria en los próximos 10 años? Con el cirujano. La otra cara. Este, pues, fíjate que, que me veo muy bien, me veo muy bien, en, en unos 10 años, creo que, que ya voy a haber, llegado a donde nací, para, para, para estar, y creo que voy a estar, en la posibilidad de ayudar a mucha gente, eso es algo que, que está en mí, desde siempre, y me gustaría mucho, hacer, una labor social grande, importante, fuerte, eso me encantaría.